Alguien dice que me quiere, que se muere por mi amor No es verdad, me encuentras mal Alguien dice que es tortura, se equivoca de locura No es novedad, soy animal Dime si te he tocado, todo soy solo un malvado Y mis ojos pensando en ti Me gustan tus uñas claras, color bello de costumbre Tu personalidad, no busques más Dime el chiste que me prometiste, color negro Te desiste sin penar, soy animal Dime si te he tocado, todo soy solo un malvado Y mis ojos pensando en ti Música Siempre pienso en ti, siempre pienso en ti, siempre pienso en ti, buscando mi amor. Diablo, hoy como a las once, no sé si de día o de noche, no importa ya, todo acabará. Alguien dice que es tortura, se equivoca, de locura no es novedad. Soy animal, dime si te he tocado, o no soy solo un matado, y mis ojos pensando en ti. Siempre pienso en ti, siempre pienso en ti, siempre pienso en ti, buscando mi amor.